Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana Puerto Murialdo es una parroquia que ha empezado a abrir sus puertas a los visitantes a través de su proyecto de turismo comunitario Su gente de la nacionalidad quichua ha visto en este proyecto una gran oportunidad para dar a conocer su historia y sus costumbres Aquí la Dirección de Turismo de la Prefectura ha trabajado en esta comunidad brindando capacitaciones para una buena atención al turista Además la Prefectura les ayudó con la construcción de una cabaña cocina comedor y la entrega de homenaje Hoy llegamos hasta esta comunidad para realizar la clausura del taller de coctelería Fueron cinco días en que la población de este centro turístico aprendieron las mejores mezclas de sabores y con frutas de la localidad Voy a preparar el coctel apasionado Dos onzas de piña Y dos onzas de maracuyá Dos cucharas de azúcar Y una onza de ron Este es mi coctel apasionado Este es un proyecto más que brinda la Dirección de Turismo de la Prefectura de Orellana A las comunidades que apuestan su progreso en el turismo comunitario Hemos estado recibiendo este curso de coctelería Como preparar de diferentes tipos Tanto de los licores también de los productos de la zona Y pues para nosotros ha sido un gusto de aprender con todos los compañeros Estamos bien contentos y satisfechos Y agradecerles a la Prefecta Guadalupe Iori Por apoyar en cuanto al proyecto turístico Esto forma parte del trabajo mancomunado de las autoridades provinciales con la ciudadanía Con el único objetivo De convertir a Orellana en un destino turístico nacional e internacional Estas fueron las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana